El doctor don Javier Morillas. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este acto de clausura. Termina con unas jornadas que yo creo que tienen un gran interés. A mí cuando uno de sus impulsores, Francisco Molina, me habló de la economía y del bien común, me acordé de un economista, que fue por cierto primer catedrático en el CEU, que fue José Larraz, y que tiene unos escritos precisamente que llamaba de esta forma, y voy a concretar como comunonía, llamaba él. Incluso hacía referencias a algunas de las cosas que he oído durante esta mañana, porque él interpretaba su comunomía como un tratamiento de la empresa y de la sociedad, quizá más cerca a lo que eran los movimientos corporativos de los años 40, de los años 50 y posteriores. Él decía que tenía todos esos escritos y que quería desarrollarlos mucho más, pero que era la pretensión de hacerlo de manera preferente y durante mucho tiempo. Recordemos que Larraz fue uno de los dos economistas que fichó el cardenal Ángel Herrera antes de la guerra, junto con Bermúdez Cañete, para llevar las páginas de economía del debate. Él consideraba que había un déficit de conocimiento económico en España y lo primero que hizo fue coger a Bermúdez Cañete, que luego por cierto sería asesinado en agosto del 36 en la Checa de Bellas Artes. Y el segundo fue José Larraz, que estuvo desde el año 1933 muy vinculado al CEU, participó en la inauguración, además del curso del CEU del año 33, del año 34, era quien pronunciaba las conferencias de inauguración de curso en aquel tiempo. Luego fue el ministro, se le llamó el ministro de Hacienda de la Paz, porque fue el primer ministro después de terminada la guerra, entre 1940, abril 1939 ya, hasta el 1941. Fue realmente el que unificó las dos zonas monetarias que había entonces en España, etc. Bueno, él le dedicó una gran atención, como digo, a esto de la comunomonía. También se refería de una forma un poco, él no se llevaba muy bien con lo que eran entonces los experimentos y las cuestiones que planteaba la falange, que consideraba un poco utópicas. Y concretamente en sus memorias, en la página 535 hace referencia, cuando habla de su comunomonía, hace referencia a un acto que había habido en el III Congreso Nacional de Trabajadores y señala las palabras del ministro entonces, Girón de Velasco, donde Girón lo que había hablado era de la participación de los trabajadores en los beneficios, lo que era la cogestión. Y él señalaba, lo he traído escrito porque me llamaba la atención, decía que podía haber, bueno, Girón lo que dijo ahí fue que había que montar tres, lo que le recomendó a los sindicatos es que si creían en eso tenían que montar tres, cuatro o cinco empresas piloto para que se demostrara que eso pues era posible, era viable y podía extenderse a otros sectores del país. Y en el libro de la RA, de la meta de las dos revoluciones, donde trata todas estas cuestiones, él señala tres, cuatro tipos de política social vinculado a la empresa. Una dice la política social protectora, que esa es la clásica y esa es la que según él es insuficiente. La segunda, decía, es la de los trabajadores que son accionistas en la empresa, esa es a la que le da valor cuando los trabajadores también arriesgan, de la misma forma que quien pone el capital y quien en principio impulsa o crea la empresa. La tercera es la tonta, dice él que eso no es posible, es decir, que una participación de los trabajadores en la empresa sin asumir los riesgos que asume la accionista, no es posible, le llama la tonta. Y luego la cuarta, que le llama la destructora, que es simplemente cuando los trabajadores asumen la dirección de la empresa, bueno, como estaba ocurriendo en las economías soviéticas durante aquel tiempo. Yo creo que el subtítulo de esta conferencia, esa abundancia y pobreza, a mí me parece muy relevante, porque efectivamente creo que tendríamos que sintetizar mucho más, incluso en nuestras facultades, lo que son la verdadera naturaleza y causas de la pobreza de las naciones. Adam Smith se refirió a la naturaleza y causas de la riqueza y yo me he permitido escribir un librito que ha salido últimamente sobre naturaleza y causas de la pobreza, por qué las naciones son pobres, por qué hay gente pobre en países ricos y por qué hay gente rica en países pobres. Y si me permiten, lo voy a sintetizar en diez puntos. Los economistas señalamos más de 140 determinantes del desarrollo económico, el nivel de déficit público, la inflación, la deuda pública, el factor trabajo, tendríamos muchos, pero sintetizaría en diez. Primero, la atención al sector agrario. En todos los países desarrollados, el sector agrario se considera como un sector estratégico y de hecho la política agraria común es una de las principales políticas agrarias dentro de la Unión Europea y la que lleva la mayor parte del presupuesto, desde su fundación. Ahora casi el 50%, pero en su inicio hasta el 95%. Yo al mirar los anuarios de la FAO, me encuentro con que de los 195 países que hay en el mundo, después de la independencia de Sudán del Sur, 60 de ellos no tienen ni siquiera efectuado censo agrario. Lógicamente se corresponden con muchos de estos estados fallidos que aparecen muchas veces en los medios de comunicación. Uno de ellos, por cierto, es Sierra Leona, que no tiene ni estadísticas prácticamente oficiales. Es que así no es que sea difícil el desarrollo, es que es imposible. Imposible. Si no hay un sector agrario que tienda a la autoalimentación de la gente y que, por tanto, limite las importaciones, va a generar lo que sabemos que ocurre en muchos de estos países, economías dependientes, incluso de países que tradicionalmente habían sido deficitarios de productos agrarios, como es la propia España, como es la propia Unión Europea, que durante 500 años ha estado expulsando población sistemáticamente porque era incapaz de alimentar a su propia población. Y ahora resulta que somos la segunda potencia agraria del mundo, después de Estados Unidos, teniendo unas tierras mucho menos fértiles, menores dimensiones de las explotaciones, menores posibilidades en todos los terrenos. Por tanto, la atención al sector agrario es una condición sine qua non para el desarrollo económico. No hay ningún país que se haya podido desarrollar que antes no haya intentado la autoalimentación de sus ciudadanos. El segundo aspecto es el papel institucional de la mujer. Y hay una correlación entre los países que tienen una menor consideración del papel de la mujer y el nivel de desarrollo. Si empezamos por ya apartar a la mujer, porque por criterios culturales, de orden institucional, religioso, lo que se quiera, a la mujer hay que apartarla de la vida pública, no puede acceder a la educación y se le considera una persona más bien secundaria dentro de lo que es la sociedad, pues entonces vamos a ir mal y sabemos que hay no decenas, centenares de millones de personas en el mundo, de los 7.400 millones que hay, donde la consideración de la mujer es bastante limitada. Incluso en países como Turquía, donde la consideración de la mujer ha cambiado, cambió a partir de Kemal Ataturk, pero cambió porque permitió salir a la mujer a la vida pública, la permitió estudiar, eliminó la vestimenta obligatoria, eliminó la ablación de clítoris y entre otras cosas adoptó el Código Civil Europeo, el Código Mercantil Europeo, adoptó el calendario cristiano, adoptó también los caracteres latinos en la escritura y abolió los caracteres musulmanes y además, bueno, eliminó por supuesto la ley de repudio, la ley de la poligamia, todas esas cosas y además vivió para contarlo, cosa que en muchos países ahora es difícil y el propio gobierno de Turquía en estos momentos casi está deshaciendo parte de ese camino, por tanto que en ese sentido yo creo que en algunos países incluso se está produciendo un retroceso en cuanto a ese papel clave de la mujer. En el resto de los 22 países árabes no hay ninguno que tuviera un estatuto de la mujer, solo lo tenía Túnez y después de las revueltas que ha habido la situación ha mejorado pero no al ritmo que estaba mejorado con anterioridad. El tercer determinante del desarrollo económico es la estabilidad de precios. Si un país no consigue estabilidad de precios no va a poder desarrollarse. Recordemos que Napoleón antes de iniciar su campaña de Rusia con la Gran Armée lo primero que hizo fue meter rublos falsos dentro de la economía zarista para destrozar la estructura económica de este país. Y los gobiernos de muchas de estas naciones pues saben poco de economía y lo que hacen es imprimir billetes pensando que con eso pues van a poder solventar algún problema. Efectivamente lo que consiguen es que su moneda no se considere no sea una divisa convertible no genere ninguna confianza y sería pues como si alguien empieza a fabricar millones de botellitas de agua mineral de estas pues al final acaban por no tener valor. Pues esto es lo que ocurre con todas esas monedas. Tendría que haber bastantes en el mundo si hay 195 economías nacionales y cuando entramos en los bancos y vemos las divisas convertibles apenas nos encontramos con 15 o 16 que serían las creíbles, las solventes. No nos encontramos con el won ni con la piastra ni con todas esas monedas que efectivamente utilizan los individuos de un país pero lo utilizan con carácter autoritario porque les obliga el gobierno. Por tanto, la estabilidad de precios es fundamental. Alienta el ahorro. Si hay inflación se producen desviaciones de los pobres hacia los ricos se encarecen todos los productos y como dice Krugman es como echar arena a los cojinetes de una imaginaria. De hecho, pensemos que en la Unión Europea el primer examen que han tenido que hacer los países para incorporarse al euro y el pacto de estabilidad y crecimiento señala que hay que tener estabilidad de precios. Es decir, que hay que tener la media de inflación de los tres países con menos inflación más punto y medio como máximo y el que tiene algo más pues efectivamente no se incorpora. La idea es tener unos países pues efectivamente homogéneos y que tengan posibilidad no solo de desarrollarse sino de mantener ese desarrollo porque el desarrollo es reversible. Tarda siglos en muchos casos. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo muy considerable. Aquí no valen experiencias de laboratorio. Son una década tras otra y un siglo tras otro de acumulación de capital y de ahorro intergeneracional muy trabajosamente logrado para que a partir de un determinado momento se pueda producir una espiral expansiva. Por tanto, no es que sea una condición necesaria y suficiente. Es condición necesaria estabilidad de precios. Allá donde veamos que hay inflación seguro que no va a haber desarrollo económico. La cuarta es los tribunales de justicia. El fortalecimiento y el imperio de la ley y esa separación de poderes que sabemos que en muchos de estos países exactamente pues no existen. El quinto es los registros de propiedad. Solo porque nos parece algo muy elemental en los países desarrollados pero que solo con introducir proyectos de desarrollo muchos que se hacen en los países solo con introducir y crear un registro de propiedad en un país ya se consigue que la tasa de inversión se incremente de un año para otro en un 8%. El valor de las tierras tiene calculado el Banco Mundial que se incrementa entre un 43% y un 81% porque evidentemente si no hay registro de tierras ni de propiedades nadie tiene seguridad de que lo que vaya a obtener en una determinada tierra o en alquiler de un inmueble a quizá alguna empresa extranjera o alguien que venga de fuera no lo va a poder conseguir. Por tanto si no hay registros de propiedad pues es muy difícil también que haya desarrollo económico y estamos hablando de cuestiones muy elementales. El sexto es un marco institucional estable que proporcione gobernanza y donde efectivamente la corrupción pueda ser atajada y nos encontramos que en gran parte de estos países pues son países no modestamente corruptos sino extremadamente corruptos dentro de la clasificación internacional entre 0 a 10 si consideramos que por encima de 5 vamos a tener en cuenta que Italia está en 5 España está en 6,6 y los países nórdicos estarían en 9 aproximadamente de menor corrupción me refiero por supuesto hay países que tienen 1 o 2% de corrupción bueno la corrupción que hace genera inflación encarece los productos dificulta toda actividad productiva y por tanto es otro impedimento para el comercio y para el desarrollo de cualquier actividad sea la venta de artesanía o sea cualquier otra rama de producción el 7 sería el factor educacional contar con centros académicos y estadísticos adecuados por eso los países intentan crear universidades y centros donde se generen líderes para esas sociedades o instituciones como el caso de la ENA del Ecole Nacional de la Administración que se creó en Francia que sigue funcionando como la Politecnique también creada en tiempos de Napoleón para recoger a los mejores niños de Francia agruparlos y constituir una clase dirigente con ellos con ese eslogan tan curioso que tiene por la industrie por la société por la gloire por la gloria bueno en todo caso estas instituciones son clave y son claves los centros estadísticos si no hay un centro estadístico que nos proporciona información sobre la realidad económica del país esto es como intentar tomar medidas a ciegas ¿qué ocurre? pues que efectivamente tienen todas las posibilidades de equivocarse porque si no conocemos cuál es nuestra realidad estadística difícilmente vamos a poder andar con seguridad no sabemos si vamos a firmar un acuerdo comercial de aranceles de integración económica que sea beneficioso para nuestros ciudadanos o no lo va a ser exactamente no tener información estadística y lamentablemente muchos de estos países no la tienen no la transmiten hay vacíos completos en muchos de ellos pues realmente eso también es un obstáculo importante para el desarrollo el octavo sería la seguridad como garante del desarrollo si no hay seguridad tampoco hay un tampoco hay desarrollo del partido es decir que sería como si en un partido de fútbol quieren jugar ocho jugadores en otro equipo juegan diez la portería tiene dimensiones distintas simplemente no hay partido y por eso nos encontramos muchos estados fallidos y por eso nos encontramos también lamentablemente la intervención que muchas veces es una intervención limitada que algunos sugieren tendrían que ser mayor a través de la injerencia humanitaria en determinadas zonas del mundo donde vemos que bueno la pobreza se puede enquistar pues como está enquistada no solo un año y otro y una década y otra y un siglo tras otro perfectamente porque efectivamente pues hay una disolución de cualquier tipo de autoridad más allá de la que pueda ejercer en los 500 metros alrededor aquel que se haya hecho con algún Kalashnikov o el grupo de personas que haya podido controlar la capital en un determinado momento y alquilar un apartamento en Nueva York para hacerse representante en la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 son las infraestructuras y las infraestructuras están en relación con el PIB pero es que muchas veces hay que invertir en infraestructuras aún privándote lo del consumo y del PIB como han hecho los países desarrollados como conocemos muy bien nosotros que se ha hecho y se ha tenido que hacer en España con un duro trabajo donde si te viene dado por la naturaleza porque tienes pues suaves ondulaciones los gastos por metro por kilómetro construido de vía ferra o de carretera van a ser menores pero si es como el caso nuestro con una orografía endiablada pues efectivamente nos va a costar como nos ha costado mucho más y hay que quitarlo de otras de otras partidas por tanto esas inversiones en infraestructuras para conseguir unidades de mercado y potenciales mayores de crecimiento es algo inevitable y luego y no menos importante las escalas de valores que también son fundamentales la religión la institución familiar en la Unión Europea la familia es uno de los sectores institucionales de la contabilidad nacional lo mismo que los bancos lo mismo que las empresas no financieras lo mismo que las entidades aseguradoras la familia como un elemento clave de ahorro de enseñanza también de propensión al no gasto improductivo y ese ahorro intergeneracional que es el que muchos de estos países también necesitan necesitan tener porque a partir de esos pequeños ahorros familiares es cuando se va a poder bancarizar el país hablaba algún compañero antes de los bancos si no hay bancos tampoco existe el país porque el banco lo único que hace es una función de intermediación entre aquellos que tienen dinero y no tienen ideas y aquellos que tienen ideas y no tienen dinero donde se encuentran en la oficina bancaria entregan y depositan su dinero mientras que no saben qué hacer con él a un tipo de interés bajo y lo prestan a un tipo de interés superior pero sin esa labor de intermediación pues efectivamente esto no tiene lugar ¿qué ocurre en gran parte de estos países que no están bancarizados? y la gente esa función keynesiana del ahorro igual a la inversión no se cumple el ahorro no es inversión en estos países porque el ahorro se deja individualmente al lado del árbol en un puchero al lado de una cama a lo mejor viene una riada y se lo lleva en todo caso no cumple ninguna función económica general del servicio del país en todo caso bueno de devaluación si tiene algunos dólares o euros se acabarán perdiendo muy posiblemente como ocurre por tanto es una cuestión en ese sentido mucho más complicada ¿qué dice la religión de cada país sobre lo que hay que hacer? porque nosotros en la Biblia tenemos una señal de enseñanzas fundamentales en el terreno económico fundamentales la separación de Dios y la separación del César la viña que debe ser atendida que debe ser cuidada el árbol que no da fruto que debe ser arrojado al fuego el no robar por supuesto el no matar el no gasto suntuario bueno todo todo son incentivos para el crecimiento económico y todos son incentivos precisamente para no de un día para otro pero si con como digo con un esfuerzo importante pues conseguir esa economía del bien común que se puede conseguir en pequeños ámbitos limitados de una de una empresa de una entidad cooperativa actuando quizá de forma testimonial y está muy bien esos esos esfuerzos testimoniales que los desarrollan nuestros misioneros y realmente pues es algo increíble la tarea que que realizan pero que efectivamente son espejos que luego a nivel macroeconómico pues lamentablemente van a tener una influencia en ese sentido limitada por tanto yo creo que en esas reflexiones sobre sobre el bien común es muy importante atender a los marcos institucionales porque si no podemos a lo mejor canalizar a la gente hace esfuerzos que van a ser estériles que pueden que pueden rellenar la vida de la existencia de unas personas o de unos jóvenes quizá con unos determinados proyectos pero que al final esos proyectos hay que enmarcarlos en un entorno más amplio y el entorno más amplio es el entorno de los de los estados y de los gobiernos que es donde se pueden yo creo que ejecutar esas políticas y señalar cuáles son las directrices verdaderas o más plausibles por donde pueden dirigirse esas 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 comunidades esos esos países hay todos los temas que han salido en las en las ponencias que he podido que he podido ver y en algún caso seguir parecido tremendamente interesantes en la medida que me recordaba exactamente como decía al principio a la raz en sus intentos después de haber intentado gobernar una economía de posguerra una economía pobre arruinada quebrada prácticamente con dos zonas económicas como decíamos distintas dos pesetas distintas dos moncos de España distintos bueno después de ampliar esa situación y como él bueno piensa en lo que puede ser puede ser esas esas situaciones económicas y esas experiencias de bien común que todos los economistas yo creo que debemos seguir profundizando porque ahí está el gran reto Keynes dijo cuando llegó a España en la primera visita en 1930 que los economistas íbamos a acabar con el hambre en el mundo claro entonces generó generó bastante hilaridad porque dice pero este hombre que dice acababa de estallar la gran depresión centenares de miles de trabajadores al paro una situación absolutamente deprimente bancos en quiebra países que se declaraban en bancarrota y este hombre viene a decir que dentro de 100 años bueno dentro de 100 años no han transcurrido todavía los 100 años que señaló Keynes han transcurrido apenas 80 años poco más y ya de ese porcentaje mayoritario de gente que pasaba hambre en el mundo en los años 30 apenas los últimos datos que señala la FAO y Naciones Unidas son 775.000 millones los que pasan hambre hace cuatro años todavía hablaba de 1.025 millones es decir que se van reduciendo se van reduciendo esas tasas de pobreza y se van reduciendo precisamente bueno con experiencias positivas a pequeña escala que son ilustrativas que muestran lo que se puede hacer en el espacio más limitado de la aldea de las personas quizá y en el ámbito también incluso en los países desarrollados con las cooperativas como se ha señalado como se ha señalado aquí con un gran realismo que hay que tener no volvamos a los socialismos utópicos ni aquellas cosas porque yo creo que Juan Pablo II nos lo dejó bastante bien claro en la centésimo sarnus Juan Pablo II reunió a los mejores economistas que había entonces a los premios Nobel a Jarro etcétera y dejó bastante bien delimitado en la centésimo sarnus incluso corrigiendo algunas cosas de las que habían sido la rerum novarum cuál debía ser el cauce por el que fueran la mayor parte de países y de ciudadanos del mundo yo creo que eso es lo que debemos seguir una felicitación también para los organizadores de estas jornadas porque aún así y a pequeña escala pero también a gran escala esas investigaciones esos trabajos buscando ese bien común que está muy bien traído el nombre también con el juego de palabras que hizo incluso el propio Larraz es muy positivo y debe ser necesario nada más por mi parte y muchas gracias muchas gracias profesor Morillas a continuación tiene la palabra don Fernando Los Tao director gerente de la fundación cultural Ángel Herrera Oria lo primero Javier te has olvidado decir una cosa muy importante de José Larraz que era donde había nacido es verdad que es Zaragoza bueno perdón este 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 gesto de un poco provinciano bien va yo brevemente felicitar por supuesto al grupo de economía y bien común muy bien representado por estupendos profesores liderado por el infatigable Paco Molina y representado por muchos de los que están aquí que muchos de los cuales han intervenido han intervenido en estas jornadas muy brillantemente creo que es un lujo tenemos un senado de científicos economistas maravilloso que hay que sacarle el máximo el máximo partido como también a profesores de la universidad en activo como Javier por supuestísimo que también ha sido que ha tomado nota de todos los indicadores de la pobreza perfectamente aquí bien pues yo quería decir primero pues bueno poner un poquito lo que toca siempre a mí en esos actos hablar un poquito de nuestra fundación la Fundación Cultural Ángela Herrera que es una institución hermana del CEU y hermana de la hija también pues hermana del CEU porque es hija de la Asociación Católica de Propagandistas cuyo secretario general pues Rafa Murillo pues también nos acompaña hoy aquí y esto es una institución que se creó hace hace 18 años pero se ha revitalizado en los últimos años y es un poco transversal a todas a las universidades y a los colegios y a las otras obras de la de la de la casa con el fin de promover y ayudar a actividades culturales en amplio sentido entonces por eso ayudamos por supuesto con mucho gusto con mucho gusto y al seminario y a las jornadas que organiza Francisco con sus equipos bien y decir de Ángela Herrera pues que este año se cumple el 50 centenario de de su fallecimiento ¿no? y entonces vamos a a realizar una serie de 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 actos para conmemorar ya hemos hecho alguno para conmemorar este este acontecimiento para recordar y refrescar su su palabra su doctrina su sus principios que gracias a los cuales estamos hoy aquí ¿vale? porque fue el gran impulsor del CEU y él también en tuvo mucho que decir en materia de doctrina social tanto en en acción en palabras en discursos en homilías como en hechos ¿no? recordemos simplemente el Instituto Social León XIII que creo de aquí abajo ¿no? un punto más abajo en la calle Juan XXIII o y desde el punto de vista de más de desarrollo lo que hizo como cardenal de Málaga pues muchísimas cosas creación de barriadas enteras que gracias a él se construyeron o las famosas escuelas capilla ¿no? de las sierras de Málaga donde los niveles de analfabetismo eran enormes y gracias a esa labor pues se consiguió alfabetizar a la vez que evangelizar a muchísima población que en los años pues 50-60 estaban olvidadas ¿no? por las herranías ahí de de Málaga y ya a modo de bueno decir que que aunque hemos sido me gustaría decir esta frase como esta la escuché al arzobispo de Zaragoza precisamente en una conferencia y dices somos pocos pero no poco ¿no? y creo que es importante saber ¿no? aunque tenemos que lograr que vengan más que vengan más alumnos como hemos conseguido en la primera conferencia pero bueno yo creo que también es importante decir que todo este estamos generando un material que va a ser peremne ¿no? que un material que lo vamos a tener permanentemente grabamos grabamos las conferencias las subiremos a nuestro canal de Youtube y generamos además un material ahora mismo se va hay personas aquí que van a generar una mini revista con las conclusiones fundamentales de cada una de las conferencias que luego se las pasaremos hay un material que va a servir hemos entregado las actas de las primeras jornadas ahora son las segundas o sea que hay un material que va a quedar para siempre aunque obviamente nos gustará que participen más los alumnos como ha pasado hoy y tanto por la presencia de un grupo como por la presencia de Francisco y de su profesora Gloria Aznar que nos han nos han deleitado con una experiencia práctica pues muy bonita y para acabar pues a modo de hot light de ideas claves o ideas importantes ideas fuerza que ha habido aquí pues había apuntado unas cuantas pero voy a resaltar solamente tres a modo de resumen la primera es que el capitalismo me parece que esto inicia el profesor Adolfo Castilla el capitalismo no es suficiente para solucionar todos los problemas por si solo no puede solucionar todos los problemas genera unas externalidades negativas desigualdad y pobreza y aunque obviamente no somos contrarios ni mucho menos a la economía a la economía de libre mercado y al capitalismo pero si que tenemos que ser conscientes que hay que corregir algunas de sus fallos o desviaciones segundo que creo que lo dijo Francisco en sus palabras en la inauguración que la economía no tiene en cuenta la inclusión social y que la inclusión social que se logra en gran medida o casi al 100% por el trabajo pues es fundamental que hay que concentrarse en la inclusión social y en el trabajo como un objetivo fundamental un objetivo de clave quizás el trabajo en este momento es un bien escaso y hay que saber o compartirlo o generar trabajos no sé en otro momento a lo mejor los profesores que hay aquí nos puedan contestar si la generación de la conversión de hoy de muchos trabajos que hoy son voluntarios en trabajos ordinarios podría ser una de las claves y tercero pues que lo tomo de la última conferencia del profesor Enrique Lluc que creo que es una clave también muy importante como el beneficio el beneficio no es una condición o sea es una condición es un medio es un sine qua non pero no es el fin de las empresas el fin de las empresas es otro pues nada muchas gracias no nos queda más que darle la enhorabuena y el agradecimiento al profesor Francisco Molina por el enorme esfuerzo y la enorme ilusión que ha puesto en estas segundas jornadas Economía y Bien Común a Fernando Lostao por acoger dentro de su fundación cultural esta iniciativa y realmente a todos en la universidad nos resulta muy grato ir y nos refuerza estos planteamientos que ha habido en la mayoría bueno en todas las ponencias y en todas las conferencias que hemos escuchado a lo largo de estos dos días realmente nos identificamos con esta manera de pensar y creemos que desde el punto de vista como vicerectora de estudiantes esto hay que trasladarlo a los estudiantes y que ellos son la clave de que en un futuro la sociedad vaya en una dirección o en otra tendríamos que hacer y vamos a hacer todo el esfuerzo como ya lo hemos hablado y como lo hacemos siempre todo el esfuerzo por hacer que estos conocimientos y esta sabiduría y estas ideas y sobre todo el enfoque de la manera de actuar en la economía sean las que nuestros alumnos elijan porque son la sociedad del mañana finalmente quiero agradecer el altísimo nivel de todos los participantes de los que han actuado como presentadores de todos los conferenciantes y por supuesto todos quedamos emplazados para las próximas jornadas que el profesor Molina nos organice muchas gracias a todos por su asistencia y en nombre del rector doy por clausuradas las segundas jornadas economía y bien común abundancia y pobreza aplausos 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 y y y y y y